Pero dentro de las consecuencias migratorias que pueden haber, lo principal es, Nayoni, tú sabes que Estados Unidos es el gran primer opositor, entonces precisamente los Estados Unidos, si hay algo que cuidan mucho, sobre todo después de los acontecimientos terroristas del 2001, son sus fronteras. Son celosísimos con sus fronteras. Si Estados Unidos decide actuar de otra forma, más agresiva, pues definitivamente las consecuencias van a ser nefastas. Aparte de todas las consecuencias económicas que ya estamos empezando a ver, pues las migratorias también se van a sentir. Por ejemplo, tú sabes que nosotros tenemos aquí una comunidad rusa grande, en República Dominicana. En años anteriores, los últimos 2019-2018, los rusos fueron los principales turistas en la República Dominicana, más que los norteamericanos, más que los españoles, más que los canadienses, fueron los rusos. Incluso, si tú ves, en los hoteles, en los resorts, tenemos los diferentes letreros en diferentes idiomas. Y el primer idioma que hay es el ruso. Fíjate, para que veas. Entonces, al tener tanta incidencia rusa, ya la embajada de los Estados Unidos en Rusia cerró las solicitudes de visas de paseo. Es decir, cualquier ruso que quiera solicitar una visa de paseo, antes de empezar la guerra, estoy hablando unas semanas antes, cierra ese acápice para las visas de paseo, únicamente está abierto para las visas de diplomáticos. Pero si un ruso normal quiere solicitar visa a Estados Unidos, no puede, pero sí le da la oportunidad de irse a cualquier otro país a solicitarla. Nosotros ahora mismo estamos a punto de abrir, a punto de abrir aquí en República Dominicana, ya el consulado lo ha dicho, el consul lo dijo, que en el primer trimestre o primer cuatrimestre del año iba a abrir la sección consular de visas de paseo de la embajada. Ahora, no tenemos todavía una fecha exacta para la apertura, pero esto puede definitivamente. Imagínate tú, imagínate tú que el consulado abra y que empiecen algunos rusos a solicitar visa desde aquí. Todo eso lo piensa la sección consular, y sobre todo Washington, que son los jefes de las misiones consulares. Entonces, claro que va a afectar, claro que va a afectar porque puede que el consulado ni siquiera abra para esa sección. Ahora mismo quizá no estén interesados, obviamente, por el conflicto. Por el conflicto, entonces, esa es una. Segundo, tenemos también, en un caso, siendo ya muy pesimista, y en un caso extremo, el cierre completo de la embajada de los Estados Unidos de la República Dominicana. O sea, tenemos, por lo menos tenemos la sección de visas de inmigrantes, que son las personas que tienen citas para las residencias, la tenemos abierta a un 50%. Está recibiendo un 50%, hay gente que tiene todo el año esperando cita y todavía no se le asigna la cita, pero una consecuencia puede ser el cierre total de las secciones consulares y que únicamente esté abierto para emergencias de ciudadanos norteamericanos. Eso sería nefasto. Total. ¿Qué otra cosa? Las fronteras. Si ustedes creen que ahora hay que quitarse los zapatos y hay que, para entrar a los Estados Unidos, imagínate si la cosa se agudiza. ¿Cómo será para las personas que tienen visa, verdad, y que quieran viajar, o no nada más, estamos hablando de paseo, estamos hablando visas de trabajo, estamos hablando visas de inversionistas, estamos hablando visas de estudiantes. O sea, todas las visas de no inmigrante en general pueden tener restricciones. Y hasta los residentes que estén fuera de los Estados Unidos también pudieran tener consecuencias de que no puedan entrar por X tiempo. Sí, pero yo te digo algo también, apoyando el tema de que quizás todo eso se detenga. Ahora mismo como que los ánimos no están en viaje. Mira. ¿Tú sientes tensión en los Estados Unidos? Mira, sí. ¿Tú sientes tensión? ¿Tú acabas de llegar de allá? Sí, tú sientes como que el cuerpo de defensa está como más a la expectativa, más en las esquinas. Entonces, tú dices, pero ven acá. O sea, está pasando lo que yo no tengo conocimiento. No estamos hablando de cualquier opositor. Estamos hablando de dos potencias nucleares. Sí. Estamos hablando de Rusia y Estados Unidos, las dos potencias nucleares más poderosas del mundo. Así es. O sea, imagínate tú, nos va a afectar también aquí, por ejemplo, no nada más, cuando yo hablo de migración de personas, también de importación y exportación. Tú sabes que Ucrania es el mayor exportador de hierro. Ellos no suplen hierro a nosotros. Imagínate tú, que también los intereses están, aparte de la OTAN, aparte de todo el lío que hay, los intereses están porque con el hierro se fabrican muchas armas. Gracias. Entonces, por ahí viene la cosa. Entonces, esto sería nefasto. Yo estoy rogándole a Dios porque las cosas, muchos expertos dicen que Putin lo que está es sacando los dientes, que todavía no está. Pero si sacando los dientes se han muerto más de cuatrocientos y pico de civiles, no me quiero yo imaginar si ya entonces ataca directamente, ¿verdad? Porque para mí esto es un ataque total. Vamos a ver, todavía yo creo que el consulado aquí no se ha pronunciado, todavía no han dicho nada sobre si seguirá la idea de abrir o no. Hasta ahora, hasta lo último que me enteré fue que todo estaba listo para la apertura. Simplemente estaban arreglando algo de un software que no terminaba, algo técnico, ¿verdad? Pero que todo estaba listo para la apertura. Yo entiendo que los próximos 30 días serán cruciales para saber qué va a pasar con la sección consular del consulado de los Estados Unidos en Santo Domingo. Gracias. Gracias.